Toda una fiesta deportiva se constituyó el desarrollo de la apertura oficial de los Juegos Intercursos 2022 del Colegio Champañad, donde padres de familia, niños y jóvenes se brindaron de hielo en la jornada deportiva. Pues para nosotros es una alegría volver después de tres años a tener los intercursos de manera presencial. Sé que para todas las instituciones volver a la presencialidad es un reto y también una educación. A nivel educativo, a nivel de deporte también nos toca educar y volver a esos encuentros, a esos espacios de encuentro, de alegría, de sana competitividad. Más de 1.500 niños que hacen parte de la sección primaria y secundaria se fusionaron en lo concerniente al desfile inaugural, el cual sirvió para tener en cuenta lo concerniente al apoyo de la institución en la parte deportiva. Aquí, es decir, tenemos escuela para todos, más o menos en las escuelas estarán unas 700, 800 personas. Pero claro, todos los niños desde párvulos hasta 11, que estamos actualmente en 1.645 alumnos, participan del deporte en sus clases de educación física. Los menores a partir de este fin de semana se brindarán de lleno en modalidades de carácter colectivo e individual, los cuales estarán también con un solo objetivo, solo recrearse por encima de lo que es la competencia. La institución se ha destacado como una de las que más apoyan a los niños y jóvenes en lo concerniente a la promoción deportiva en cada disciplina. Ciertamente, escuchaba voces, alumnos, profesores, que decían, después de tres años volvemos a tener esta jornada donde vamos a iniciar nuestros intercursos. Ayer, horas más o menos seis de la tarde, estábamos aquí en la pista los profesores de educación física, los de servicio general, y junto a mí estaba el profesor Carlos Portilla, y nos pusimos a diagramar, a hacer las líneas de la pista. Los juegos intercursos se constituyen en un aspecto fundamental que combina la parte académica y recreativa con miras a brindar el mejor espacio para los menores que se vienen formando positivamente en la institución.